Si eres de los que piensan que todos los autos chinos son malos, te recomiendo ver este video, pues todos sabemos que la gran mayoría de personas por el solo hecho de escuchar que un modelo es fabricado en China, suelen calificar a ese modelo como un auto inseguro, que ni siquiera valdría la pena comprarlo. Estas falsas creencias, lo único que han hecho en los consumidores latinos, no solo es generar desconfianza por todas las marcas chinas, sino también una gran confusión por saber cuál marca elegir, más aún sabiendo que el mercado actual está lleno de marcas chinas. Sin embargo, algo que no podemos negar de estas versiones es que así como hay autos chinos inseguros, también los hay muy bien equipados que incluso podrían competir entre los autos más seguros del mercado. Así que en este video no solo te revelaremos cuáles son los seis modelos chinos más recomendados, sino que también te diremos por qué motivo valdría la pena comprarlos. Así que sin más, empecemos. Como primer modelo de nuestra lista, tenemos a una de las SUV más destacadas del mercado chino, como lo de la famosa Javal H6, cuyo modelo, tan igual como el segundo de nuestra lista, la Javal Holion, han sabido posicionarse perfectamente en el mercado, no solo gracias a sus atractivos diseños, sino también al excelente equipamiento que estos ofrecen a sus consumidores. Pues estos dos modelos chinos, así como el tercero de nuestra lista, la novedosa Javal Dargo o también llamada Big Dog, ofrecen dentro de lo más destacado en su equipamiento de seguridad, seis bolsas de aire, frenos ABS, cinturón de seguridad de tres puntos, detección de punto ciego, control de estabilidad electrónico y anclaje ISOFIX. Estos tres modelos chinos de la marca Javal podrás reconocerlos desde el país en el que tú te encuentres, solo confirmando que su chasis empiecen con las letras LGW. Como cuarto y quinto modelo de nuestra lista, tenemos a dos modelos de la línea JS de la marca Jack, como lo son la JS8 y la JS4. Estos dos modelos actualmente disponibles en el mercado, comparten muchas de las características de los modelos de Javal, entre los que destacan sus seis bolsas de aire, pero además de ello y en beneficio del consumidor latino, incluyen dentro de su equipamiento de seguridad el muy importante sistema de frenos a autohol, asistencia de frenado hidráulico, control de asistencia en pendientes y sensores de retroceso. Estos dos modelos chinos de la marca Jack podrás reconocerlos en cualquier mercado del mundo solo confirmando que su cereal del chasis empiecen con los dígitos LJ1. Y por último, como sexto modelo de nuestra lista, tenemos a uno de los vehículos chinos más novedosos del mercado, como lo es la Unity de Chang'an. Este espectacular modelo no solo nos ofrece un vehículo totalmente moderno, sino también una de las SUV más seguras del mercado, pues este modelo en su versión Limited, además de ofrecernos seis bolsas de aire para proteger a todos sus ocupantes, se destaca por su novedoso sistema de asistencia a la conducción, el cual no solo le permite reconocer la línea de la carretera y mantenerse dentro de su carril, sino también regular la velocidad del vehículo según su movimiento. Esta moderna SUV fabricada en China por la marca Chang'an podrá reconocerla solo confirmando que sus chasis empiecen con los dígitos LS4. De esta manera, y luego de haber analizado el equipamiento en seguridad de cada uno de estos seis modelos, negamos por completo aquella versión que todo lo chino es malo, más aún si todos nosotros sabemos que existen marcas muy reconocidas como Kia, Hyundai, Chevrolet e incluso el gigante Ford, que actualmente nos venden modelos chinos bajo sus propias marcas. Así que antes de descartar un modelo solo por el hecho de ser fabricado en China, te invitamos primero a revisar su equipamiento que tal vez podrías darte con la sorpresa que aquel vehículo chino que estás pensando comprarte viene mucho mejor equipado que aquellos modelos de marcas con mucha trayectoria. Recuerda que si deseas averiguar dónde ha sido fabricado tu auto, camioneta o cualquier otro tipo de vehículo, puedes consultarlo de nuestro aplicativo móvil solo ingresando su serial de chasis. Menciona en los comentarios qué modelo chino te gustaría que analicemos para un siguiente video. Soy Víctor Vite, ha sido un placer como siempre tenerte en este video. Hasta la próxima.